La Vida Yeah, estamos aquí Reus Venimos a contar la historia, ok Ja, ok, ok Una vez más reconecto a mi libreta Calada tras el alba y una mente abierta Hambrieta de vida, sin miedo a fatiga ¿Qué pretenderías si no me esfuerzo? Y dejar a mudo mi pensar me expreso Siento que el día me gusta, sin duda Veo sonrisas, sé que lo disfrutan Tanto poco más que yo, viendo que cayó ¿Quién creyó? Y volvió a intentarlo Y mis escritos narran la experiencia De un pasado amargo, un presente bueno Y un futuro donde no me callo Sigo año con año con el texto Muy dispuesto, modesto en el texto No dejo de ser honesto, frases en los corazones Huellas en este concreto La vida es rap, rap, la vida es rap, rap Así de sencillo, me dedico a esto ¿Qué? Te lo explico, jamás compito Yo lo llamo, trabajo en equipo Siempre dando el kilo, siendo un inquilino Más en esta habitación llamado mundo Donde con mi voz retumbo Y es que este pesar que nublo Cuando con un texto fusiono lo escucho Obtuve las cosas claras al primer minuto Al entrar en este juego Luego, luego, luego vuelo Cabrón, no me detengo Y de pasar un buen momento Poco más lo que pretendo Tiendo el pensamiento en el jardín de la cautela Y saludo con la frente en alto La llegada de una nueva era Serenidad Con el texto que escribo Una llamada me recuerda que estoy vivo Si en realidad Esa mirada de mis hijos Los tres sueños ya cumplidos Son la prueba de que sigo en el camino Y sigo en el camino Voy tranquilo Viendo para atrás Experiencias de tristeza Pero que hoy son pura fortaleza Poderosa como hoja ya concreta Firmese en todas mis decisiones Para poder decir De esos días nunca más Agradecerle a mi niña por un día más Sentir este viento Rodeando mi rostro lento Abrazado con ese calor De mis seres queridos Y ver quienes merecen ser Llamados mis amigos Con alegría suelo recordar Viejos tiempos cuando era un chamaco Y juntaba yo mis tazos Efecto mariposa en mi prosa Para nada Porque todo lo que hago me agrada En mi vida yo no cambiaría nada Sentado en mi cuarto Veo para afuera un pasillo largo Y yo me siento en medio A mi lado mis familias Voy aferrado a mis sueños Algunos de ellos Ya son buenos recuerdos Porque lo bueno aquí se queda Y de lo malo mejor ni hablo Porque eso viaja Como el humo de mi tabaco Con esto demostramos la hermandad En el rap Paz más squat FT la clica squad Yeah, yeah Serenidad Con el texto que escribo Una llamada me recuerda que estoy vivo Si en realidad, esa mirada de mis hijos, los tres sueños ya cumplidos Son la prueba de que sigo en el camino Son la prueba de que sigo en el camino